Hola y bienvenidos a un nuevo video para el canal. En esta ocasión vamos a ver cómo comunicar un PLC Compact Logics con un módulo EX-260-1 de la marca SMC. Como vimos en el video anterior, este módulo es una interfaz que soporta el protocolo de Ethernet IP y nos permite tener la comunicación con un controlador del nivel superior que también soporte Ethernet IP y de esta manera poder tener el control para la activación y desactivación de las distintas electroválvulas que tenga nuestro manifold y por último poder realizar secuencias como la que vemos aquí, activar diferentes actuadores dependiendo de la necesidad. Los requisitos es tener a la mano nuestro PLC, nosotros utilizaremos el Compact Logics 1769L18, el módulo EX-260-1, el cable de comunicación y alimentación de nuestro módulo y el software que utilizaremos es el estudio 5000. La comunicación, vamos a utilizar un switch de Ethernet y pues vamos a conectar nuestros dos equipos además de nuestra computadora para poder realizar el procedimiento. Ok, entonces vamos a pasar directamente para ver cómo realizar esta comunicación. Y antes de comenzar comentarles que si no están suscritos los invito a suscribirse al canal, activar la campanita y si tienen alguna duda o algún comentario lo pueden dejar en la parte de abajo. Muy bien, ahora sí vamos a comenzar. Vean aquí ya tenemos los dos equipos, nuestro PLC, nuestro módulo SMC y los dos están ya energizados y conectados al switch de Ethernet. Vamos a ir al buscador de su preferencia, escribimos el nombre de nuestro equipo, le ponemos manual y vamos a elegir esta opción. Vamos aquí y aquí tenemos el manual. Ok, vamos a ir a la página número 22 que es lo importante. Aquí nos dice la configuración que debemos de colocar cuando asignamos nuestro equipo como módulo genérico. Entonces, importante tener esto a la mano. Ahora sí abrimos estudio 5000, vamos a crear un nuevo proyecto, vamos a elegir nuestro modelo 1769L18RBB1B, ponemos aquí el nombre EX260, voy a poner aquí en siguiente, la revisión, en mi caso es 33, ustedes pongan la que ustedes tengan y aquí le damos en finalizar. Ya solo resta esperar a que cargue el proyecto. Aquí ya tenemos el proyecto creado, vamos a ir aquí a Ethernet, vamos a poner nuevo módulo y vamos a escribir aquí Generic, vamos a elegir Generic Ethernet Module, le damos doble clic, vamos a darle el nombre de EX260, ustedes les pueden dar el nombre que ustedes deseen. Y antes de continuar vamos a ir al manual. En el manual nos dice que aquí tenemos las instancias 100, 150 y 5. Vamos a comenzar con las entradas. Es un 100, vamos a poner aquí, bueno, antes de eso tenemos que elegir si vamos a usar bytes o words. En caso de que ustedes elijan usar bytes, pues tenemos que elegir ese int. Si usamos word, vamos a elegir int. En este caso yo voy a utilizar bytes, por lo tanto voy a poner aquí en el formato, le voy a poner ese int. Ahora sí, vamos a poner aquí la instancia, ponemos un 100 y aquí nos dice que son 2 bytes para ese int. Entonces aquí ponemos 2, ok. De hecho aquí dice 8 bits, quiere decir que estamos trabajando con bytes. Después nos dice que para las salidas tenemos que colocar un 150, aquí ponemos 150 y el tamaño, ¿de qué tamaño va a ser? Aquí vemos separados estos dos, arriba y abajo está en bytes para X en 1 y C en 2, después acá tenemos C en 3 y C en 4. Y en la parte inferior tenemos pero en Word, para igual C en 1, C en 2, C en 3 y C en 4. Nosotros como elegimos bytes, elegimos ese int, este que está aquí, vamos a poner aquí 4 bytes, vamos a poner aquí 4 y después en configuración nos dice que es un 105 y tenemos un tamaño de 0. Entonces aquí ponemos 105, tamaño 0. Después lo importante también es saber la IP. En caso de que ustedes no sepan la IP, los invito a ver el video en el que configuramos el equipo y le asignamos la IP de dos maneras diferentes. Otra manera es aquí con este software, aquí yo por ejemplo voy a apagar, aquí está encendido, voy a apagar el equipo, ahí se están desenergizando, este ya se apagó y los voy a volver a encender. Pero antes de encenderlo vamos a abrir aquí Ethernet. Aquí los enciendo, aquí vean como ya está encendiendo y aquí nos debería de aparecer la IP de los equipos. En este caso el que nos importa en este caso a nosotros es el de SMC. Aquí vean como dice SMC y aquí está anunciando su IP. 192.168.0.120. Esta herramienta es muy buena. Ok. Ok. 120. Aquí le damos en OK. Le damos en OK. Y aquí pues digamos que ya tendríamos configurado nuestro equipo. El siguiente paso pues sería descargar. Bueno, vamos primero a HuActive. Aquí esperamos a que cargue. Vamos a darle aquí en Ethernet 3. Vamos a esperar a que encuentre a nuestro equipo. Aquí ya encontró nuestro PLC. Lo seleccionamos. Aquí le damos en descargar. Ponemos descargar. Vamos a poner lo que sí queremos ponerlo en modo run. Y ahí ya vean como está en verde. Quiere decir que no tenemos problemas con la comunicación. Por lo tanto ya está comunicados. Vamos a ir aquí entonces a ControllerTags. Vean aquí ya tenemos creadas las diferentes variables para nuestro módulo EX260. Nos vamos a enfocar en el de salidas. Aquí está característico con una O. Vean como tenemos los 4 bytes que habíamos dicho. 4SINTS. Entonces algo importante es ir aquí a nuestro manual a la página 31 y aquí podemos ver cómo está distribuida la activación de las diferentes válvulas. Por ejemplo, cada válvula tenemos un solenoide A y solenoide B. Para la activación de las primeras 4 válvulas tenemos el primer byte. Así tenemos el 0 y el 1 para activar solenoide A y solenoide B de la válvula número 1. El 2 y 3 válvula 2. 4 y 5 válvula 3. 6 y 7 válvula 4. Y todo esto es del byte número 0. Ok. Después nos vamos a ir al byte número 1 para el siguiente grupo de 4 válvulas y así sucesivamente hasta completar las 32 salidas que tenemos con nuestro equipo. Ok. Entonces regresamos aquí y pues vamos a hacer un ejercicio. Vamos aquí a ponernos en monitor. Vamos a mover esto hacia la izquierda. Después aquí vamos a poner nuestro programa a la izquierda. Y vamos aquí tenemos la cámara. Vean aquí estamos digamos en vivo. Estamos aquí en directo. Entonces vamos a comenzar a activar la primera válvula. Vamos a poner aquí un 1. Vean cómo aquí se activa y se pone en rojo. Voy a acercar un poquito la toma. Y voy a mover esto hacia allá. Vean aquí tenemos las válvulas. Voy a poner un 0. Ahora voy a poner un 1 y activamos la solenoide B. Ok. Después esa es la primera válvula. Vamos a dejarla en 1. Después nos vamos a la segunda válvula que serían estos dos. 2.2 y .3. Si regresamos aquí es lo que nos dice el 2 y el 3. Los bit 2 y 3. Ahora vamos a poner aquí un 1. Vean cómo aquí se pone en rojo. Después ponemos aquí un 1. Ok. Ya tenemos la segunda válvula. Después la tercera válvula es 4 y 5. Tal cual nos dice aquí. 4 y 5. Y vamos a terminar con 6 y 7. Vamos primero al 4. Vean cómo se activa solenoide A. Después solenoide B. Después por último aquí solenoide A. Y terminamos con solenoide B. Y por ejemplo nosotros aquí podemos activar las siguientes válvulas pero pues como no tenemos más válvulas conectadas pues no va a suceder nada. Ok. Entonces con esto nosotros activaríamos nuestras válvulas y pues en la parte de abajo se activarían cada uno de este digamos las salidas. Aquí tenemos la solenoide A, solenoide B. Aquí deberíamos de conectar mangueras y aquí tenemos la entrada de aire. Entonces ya con esto nosotros podríamos hacer la activación y desactivación de las electroválvulas para generar movimiento de algunos actuadores neumáticos. Ok. Bueno pues esto sería todo de parte de este video. En caso de alguna duda la pueden dejar en los comentarios. Si no están suscritos los invito a suscribirse al canal, activar la campanita y pues si les gustó el video un me gusta siempre es bienvenido y pues agradecerles a todos por el apoyo. Muchas gracias.